hola amigos qué tal bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre juniors contra el atlético huila que se juega hoy a las 8 horas colombiano entonces una vez a esa hora las 8 en colombia pueden enterar a win sports plus que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucha información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao